Ya llegó la hora de compartir la previa del universitario Cero Cristal 3 y también el mejor resumen, el más completo, el seguimiento de las figuras en la cancha de este importante compromiso en el cual tú dijiste ayer, en 24 horas, que estabas seguro que ganaba 3-0 Cristal. No, no dije eso. Lo que yo dije es que Cristal era favorito y lo ratificó en la cancha. Un agradecimiento a la esquina del prepago. Antes del resumen, llegaron los equipos Smart 3G con pantalla de 4 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles, Android versión 2.3 con GPS y con doble chip. Es una computadora y cámaras fotográficas en tu mano. La variedad de equipos con Android Market desde 399 soles los encuentras en la avenida Arequipa 2426 en Lince. La esquina del prepago ahora es Lepcenter. Relativamente barato para todos los componentes que tiene. Suerte que no te lo han dado porque como tiene GPS y ayer, ¿a dónde te habrá siempre de tu esfuerzo? O de GPS te agarran en cualquier lugar. Tú, pero tu comportamiento fue maravilloso, ejemplar. No bailaste nada, tranquilo, todo el rato sentadito. Muy bien. Tiene que ser un hombre casado, un hombre maduro. Obviamente. Un hombre de 36 años. Está muy bien. Vamos con la previa del Universitario Cero, Sporting Cristal 3. Hola chicos, estamos en el Estadio Monumental, donde jugará Universitario vs. Cristal. Así que corran las apuestas. Tiene que haber un ganador de todas maneras. ¡Pedro! Tengo mucho hambre, te estaba buscando por todo lado. ¡Pedro, estoy grabando! ¡Allá va a grabar! La loca previa de Teledeportes ya está en el Estadio Monumental, pero antes... ¡Oye! 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 ¡Señor! ¡Señor, ¿qué está haciendo usted? ¡Estoy buscando harta carne! ¡Carne! ¡Carne lo que sobra, Pedro! ¡Entonces, que vienes en la campanilla! ¡Petito, petito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, regalos, que tenemos que ganar! Vete a su regalo pa' ti, te cae un abrazo y un besito a brazo No, 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 sabes qué, te voy a pedir el divorcio Yo no quiero nada contigo, no, no, no No, no, no Nera Bum Bum, Nera Bum Bum, Nera Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum, Nera Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum Bum Bum, Nera es una chica que le gusta meñar, Nera Bum 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 ¿Qué se come en Navidad? ¡Vamos! ¡Muébelo! 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 ¡Me baja! ¡Me baja! Gracias a Graciela Sánchez de Grupo Musical Furia Latina Carlos Lastra y Jorge Alvites con lente ya se lo olvida ya lo más bien a Norberto Bosquera le gana para mí el duelo a Norberto Solano hizo una línea yo considero chicos me dicen acá que no yo lo que hice fue una línea de cinco hombres en defensa con el Flaco Delgado por el medio por derecha a Ir por izquierda a Vilches como lateral izquierdo a Yotun y lateral derecho a Advín Chávez el juvenil un poquito más adelantado por encima a Advíncula delante a Yotun Ross volante central Escazulo con lo batón y arriba yo lo vi solo a Avila no, no, no para mí hace un 3-5 3-5 3-1 para mí un 5-4-1 pero son formas de ver al final no son tampoco jugadores después de Fulito de Mesa lo cierto es que Cristal expuso ayer esto para mí fue penal para mí también este no este no para mí sí fue penal para mí no pero lo cierto es que Cristal expuso ayer una mayor jerarquía individual y colectiva lo que hizo bien Mosquera además fue poner gente muy veloz para contragolpear a un universitario que expuso una defensa francamente lenta yo te diría que más que la defensa lenta está volante con un solo hombre de marca el gran sacrificado fue Calil La Rosa y el traslado universitario Calcaterra y Rainer Torres tienen más una misión ofensiva se despuelvan no me gustó para nada o la escuaga que había jugado bien la fecha pasada pero que estuvo horroroso hoy día es joven tiene que mejorar Andy Polo hacía la labor de marca con Advíncula pero siempre le ganó Advíncula por más que Polo y más joven que Advíncula físicamente Cristal fue mucho más que la una tanto Advíncula como Yotun ratificaron porque están en la selección excelente partido de ambos laterales celestes el fútbol moderno se gana y se pierde por las bandas hace muchísimo tiempo con dos buenos hombres dos buenos carrileros por las bandas generalmente ganas y lo que ha hecho físicamente tácticamente y técnicamente Yotun ya Advíncula fue superlativo en los primeros 14 minutos daba la sensación de que el partido era parejo sin embargo el gol es el que marca el trámite del encuentro error grosero de Galicchio y ya no es primera vez que le ocurre y después excelente Ross magnífica la diagonal de Yotun y sublime su definición si bien sacobertis se cierra por el medio como dice el librito ante la subida de Galicchio estaban todos en el mismo sitio estaba la rosa estaba sacobertis estaba Duarte hace un buen movimiento Irven Ávila sacrificado en el ataque y aparece muy bien Yotun hay que estar bien físicamente para llegar así para como lateral pisar el área y definir tan lúcido con la técnica que tiene Yotun y lo bien que está físicamente define perfecto ojalá se vaya pronto al exterior para que asegure su futuro para que asegure su futuro y para que agarre también roce internacional que fue de Copa Libertadores que le vaya bien en la Copa vaya a ser que regresa rápido con más vínculas también que se vaya a vínculas que buenos jugadores tiene Cristal y que buen entrenador me quito el sombrero por lo que hizo Mosquera cuando vi salir a Delgado saltar a la cancha cuando vi a Chico Chávez dije ¿qué está pasando con Mosquera? pero cuando se vio el planteamiento cuando te pobló la defensa con este chico Delgado con cinco hombres en defensa uno se dio cuenta que le estaba ganando ya desde el pitazo inicial el planteamiento táctico Solano leyó mejor lo que pedía el partido hizo un mejor diagnóstico del rival dio con las debilidades y le planteó justamente lo que menos necesitaba aquí Carlitos Lobatón intenta un lujo pegarle de rosca al segundo palo le salió larga fue cambiado en el segundo tiempo Lobatón fue cambiado en el primer tiempo Chávez que sumó en la bolsa de minutos pero que entró pasado a revoluciones el jovenín Chávez otra más por la derecha el primer tiempo el primer tiempo debió haber acabado con una diferencia mucho más holgada Cristal no fue efectivo acá hay una falta de Willy Rivas para mí lo mejor de la U en contra de YouTube para ti lo mejor de la U para mí Rainer Torres digno lo de Rainer Torres peleando solo contra todo el mar celeste de jugadores acá hay un error en salida de John Top si sale tiene que salir con el puño levantado y botarla lejos y viene a ir pero yo creo no quiero ser mezquino pero creo que le pega más en la pelota mira si no le llega a dar bien le pega con el talón le pega con el talón y le sale un golazo ese bote porque no es un definidor no no a ir que ya le ha hecho goles al lado pero le sale un gol perfecto porque ese botecito lo mata y o tuña a Willy Rivas fíjate que casi la toca Irving Ávila y si lo hubiese tocado el gol hubiera sido invalidado pero se iba a adelantar el segundo tanto del equipo rimense a los 26 y ahí Solano que aplaude ya era complicado es que era complicado yontol sabía que se había equivocado la cara lo dice todo también el gesto esto esto pudo ser roja directa para Kalin la Rosa o no no me parece que no 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 pero si está bien sacada la amarilla porque fue el primer foul de Kalin en el partido este todas las pelotas todas las pelotas paradas nunca ganó universitario si Duarte Galicio un partido bastante en todos los rubros Cristal fue superior en todos Calcaterra también esperaba mucho más de Calcaterra acá hay agresión de Advíncula contra Calcaterra o no hay agresión tampoco tampoco exagera Calcaterra no si es foul pero no es intencional Amaría para Advíncula mira que inteligente Carlos Lobatón para simular que iba a pegarle al arco después asistir perfectamente Ávila quien dispara hace lo correcto pero la pelota si no con la dirección precisa casi casi pasa cerca primer tiempo a las duchas había aparecido Delgado que tuvo poco realmente que hacer porque la voz llegó poquitísimo al área del equipo rimense las variantes entró Cristófer González por Kalin La Rosa en el primer tiempo la pregunta es ¿pandarlo a Cristófer González un partido que perdía en la 1-2-0 para que sea el patrón del medio campo entró a Puero que no sé por qué no arrancó por la Juaga y entró y a El Ciño Bailón también a la hoguera en reemplazo de Sacobertes en la U en Cristal ¿qué varietas subieron? Solano entró Mariño por el chico por el chico Edson Chávez Cheput por Lobatón y Vilches Oscar por ahí que salió lesionado un arquero a mí me parece que la inclusión de Delgado fue importante porque un arquero puede tapar bien o mal pero tiene que tener personalidad ¿este es penal? ¿para ti o no? no es penal no es penal no es penal sale mal me parece me parece que sale mal porque Ávila no es tan alto debió de haber ganado con facilidad esa pelota aérea ese gran pase de Mariño sin embargo se cobra el penal y define el perfecto Cristal fue un legítimo ganador del partido pero me parece que la actuación de Aro no fue la mejor me parece que tendió en el primer tiempo sobre todo a inclinarle la cancha universitaria involuntariamente luego habría un penal mucho más claro en contra de Ross que no cobró Varo mucho más claro que este de John Top pero bien Cristal ojalá que se refuerce bien que haga un gran playoff al igual que de Garcilaso y que se mantenga este equipo para la Copa Libertadores con algunos refuerzos Mariño prácticamente jugador del Querétaro de México te cuento en la semana manifestaron que ya estaba todo cerrado después escuché palabras de Felipe Cantuari diciendo que todavía tenían una luz de esperanza por retenerlo pero no es vital creo para Mosquera Mariño nos parece es habitual pieza de recambio Mariño como tampoco me da la impresión que no es Lovatón para Mosquera o me equivoco sé que Lovatón es una oferta importante de Lauris de Chiclayo una buena oferta que están analizando Lovatón que dobla lo que dan actualmente y que son dos jugadores que uno pensaría que son irreemplazables en cristal pero que Mosquera los ha reemplazado y de manera continua esto si es penal contundente y claro esta no cuando entra al área lo sigue jalando Duarte ahí lo suelta esto es penal claro que si penal clarito error de aro y también del asistente que está ahí mirando las cosas ya le había cobrado un penal al lado dudoso tendría que claro pero le faltó la personalidad para imponerse lo mejor de universitario la hinchada la forma como respondió la hinchada crema fue espectacular también la hinchada rimense que fue acá hay una versión creo yo de Galicchio en contra de Ross muy flojo partido de John Galicchio una pena Galicchio porque se juega partidazos y se juega partidos lamentablemente mal el hombre a ser llamado que tiene que agarrar la lanza y lanzarse al ataque bien cuando la uno necesita pero ha hecho una campaña bastante irregular el mejor jugador del campo ha sido para mí Jorge Cazulo para mí yo tú excepcional excepcional Cazulo quitando, marcando y dándole dinámica a Porto Interestante que siempre juega bien Cazulo bien Cazulo bien Yotun bien Ávila en un trabajo silencioso Ávila pero bastante bien acá hay penal contra Calcaterra de avínculo no, no no lo hay define muy mal me parece que mira, mira, mira me parece que si la desvías pero no se cobra ni siquiera tiro de esquina pero si la pelota choca y se va afuera la pelota de Calcaterra la uno estuvo a la altura entiendo yo del partido me parece que le faltó fútbol y también esta vez a los cremas le faltó actitud una de las pocas de Eric Delgado que reaparecía otra más de Cristal el contragolpe mira el trabajo que hizo Ávila no anotó pero el trabajo que hizo Irving Ávila esto es espectacular por todos lados le mete el derechazo en primera tras el pase de Ávila Ross y la forma como tapa también y un tope es impresionante como deja Marinho mira la que saca esa iba al ángulo arriba y la saca magistralmente y un tope como la deja pasar Marinho jugar sin pelota que talento mira Rainer Torres ahí poniendo el pecho todo es bueno el pase para Ávila como la deja pasar Marinho como le pega Ross y como ataja John Top y como obstaculiza Torres también como que perdón obstaculiza Torres Rainer Torres como llega como se sacrifica para tratar de colaborar la deja pasar por la guacha Marinho Marinho lo engaña pero el sacrificio de Rainer Torres es importante bien una más ahora tras el atajadón de John Top Cazulo que se quiso acomodar y la saca a Galique no da para matarlo a Solano por una cosa así y agarra Delgado se va la gente de la U con pena el Monumental hay que felicitar a Cristal aprovechó los momentos puntuales claves hoy lo dije en la semana este es un partido para no equivocarse nos hará bronca quizá ver otros equipos de este torneo en la sudamericana porque estuvo en nuestras manos para poderlo estar ahí pero bueno por algo pasan las cosas cuando uno no está al nivel sucede lo que sucedió cada vez estoy siendo menos importante en Cristal porque como juegan casi ya el entrenador queda a un lado juegan fantástico los chicos en la semana la prensa hizo lo suyo parecía que este era el partido de la final y había una diferencia de puntos que hoy día se notó paso a paso creo que en la final con Garcilaso he hecho una buena campaña nosotros también ¿de qué se trataba? no, ya estaba ya estaba ya estaba planeado ya ni Yoshi ni yo hacíamos un gol y ahora se le dio a él y pudimos celebrar así no ¿y gol en el ritmo? no, no, es un baile un baile de H yo creo que hablar antes de la final es faltarle el respeto a Garcilaso y vamos con todo con todo el respeto a Cusco a ganar el partido ¿no? muy bien imágenes lamentablemente de una agresión contra el bus es el arribo de la gente de Cristal cayó una piedra justamente donde estaba sentado Yotun y así se fueron ¿cómo no se tiene que ir a un equipo de fútbol lamentablemente de un estadio? la fiesta terminó de esta manera el repaso de los demás compromisos de la fecha es por Huancayo frente al Intiga se empataban a uno en el cuarto centenario a los cuatro y a Elciño González el hijo de mágico y el primer tanto de la visita Sergio Ramón Ramón ¿dijiste Ramón? no me preguntes a mí ¿cómo lo has dicho? no te mandes pues el encuentro por el gol de Checho no por la lluvia y la granizada que cayó en Huancayo se jugaría mañana a las once de la mañana Cienciano le ganó 2-0 a José Gárvez de Chimbot este resultado beneficiaba a la U a los 21 también Isbodes y el primer tanto del equipo Cusqueño Scorza bueno el gol de Scorza ahí está tiene que estar metido claro es la ratita Scorza también dice la ratita creo ¿no? no sé hay rata ratita ratón todos los que vienen de Uruguay les ponen un ratita y en el arquero después la deja bollando y aprovecha el uruguayo para facturar en Trujillo a los 90 apareció Roberto el Malinga Jiménez anotando el único gol del compromiso Vallejo está en la Copa Libertadores venció al Melgar de Arequipa Roberto Carlos debe tener un millón de amigos pero trujillanos y en Boyobamba Estadio IPD Comercio venció 2-0 a León de Huánuco a los 40 Sidney Pfeiffer me comentan que echaron al técnico de la Unión Comercio ¿no? ¿por qué? ¿por qué? no sé ¿en dirigió el partido? el utilero me dicen que el utilero bueno gran trabajo el utilero Germán Pacheco pone el segundo del equipo en Boyobamba y otra vez más tenemos a Messi anotando dos golazos a esos que nos tiene acostumbrados se nota que tiene la cabeza fría para cada una de sus definiciones debe ser porque usa Head & Shoulder mentor para hombres recuerdo Omar que tú también podrás demostrar que tiene la cabeza fría solo a Estefan de Head & Shoulder Perú en el Facebook y pasa a las pruebas del mesímetro puedes llevar un Home Diet una televisión de 42 pulgadas un Playstation 3 y Head & Shoulder gratis para todo el año serán 5 los ganadores recuerda que con Head & Shoulder mentor tú también podrás demostrar que tienes cabeza fría